muy buenos días tardes noches yo soy poderoso sensuario hoy traigo para ustedes Goya lo sublime terrible de Frank Galán y el Torres bienvenidos todos a este un nuevo episodio más hoy vamos a hablar de un cómic que me ha dejado muchos sabores de boca distintos entre dulce entre amargo pero bueno vamos a comenzar esto es Goya lo sublime terrible editado por Dibux esta es una pieza ficha técnica vamos a decir guión del Torres dibujo de Frank Galán 112 páginas a todo color tapadura y bueno pues en un formato de 27.5 centímetros por 19.5 centímetros esa es la parte general del cómic y bueno vamos a hablar un poco de sus creadores el Torres se llama Juan Antonio Torres y bueno mejor conocido como el Torres ha sido un guionista español que ha trascendido y que ha sido muy importante en la escena del cómic español él desde 1998 ha estado trabajando y constantemente ha estado presentando su trabajo sus historias en diferentes editoriales Dibux es la casa editorial que actualmente tiene una gran cantidad de su acervo en donde uno se puede acercar para conocer muchas historias de él entre ellas hay una historia más que se llama el fantasma de Gaudí decir que yo me enteré de que existía el Torres por este cómic este primero vi la portada me llamó la atención empecé a investigar supe del nombre del Torres y bueno poco a poco fui sabiendo más de qué trata este tema estos dos cómics los compré al mismo tiempo y si bien este ha sido el primero que yo quería leer como este ha sido el más reciente este es el cómic que bueno me llamó más en este momento bueno entonces como decía está desde el 98 trabajando ha editado para EDW, para Image este y un sinfín de editoriales independientes y editoriales que él mismo ha hecho hay una que se llama Amigo Comics si no más recuerdo este editorial es de él y él ahí publica cosas para el mercado norteamericano también fundó Malacca Studios y bueno el Torres es una persona que no se detiene que siempre está creando que siempre está formando equipo con personalidades importantes hizo un cómic en el 2009 que se llama The Bill con Gabriel Hernández hizo este en el 2015 de el fantasma de Gaudí este lo firma José Alonso Iglesias y también hay uno que se llama Nancy Ingel con Juanjo R.I.P. y un sinfín de historias más ¿qué podemos decir de Frank Galán? Frank Galán comenzó a trabajar a colaborar con el Torres en esta editorial de Amigo Comics creando o ilustrando los covers de diferentes historias en el 2014 ya conoce físicamente a el Torres empiezan a platicar y viene esta parte de inquietudes por hacer algo juntos y editan algo que se llama los cuentos del bosque de los suicidas y pues les fue muy bien trabajaron muy bien muy a gusto y eso abrió la puerta para que Frank Galán dibujara Goya lo sublime terrible no hay mucho material de este autor él en entrevistas ha dicho que realmente esto es un hobby que le apasiona mucho y lo hace con mucho respeto pero pues que realmente su ingreso es desde otro campo y por eso es muy libre y no está buscando más que solo buenas historias en donde él pueda colaborar y aportar y bueno esto habla de Goya y quién es Goya Goya es un o fue un pintor español muy importante junto con Velázquez y Picasso creo que son los grandes pilares no solo de la pintura o de la plástica española sino de la plástica universal y de todos los tiempos sin estos tres autores realmente lo que es el siglo XIX no tendría la cara que nosotros hoy conocemos ya que los dos primeros Velázquez y Goya influenciaron mucho a los creadores de finales del siglo XIX evidentemente ahí estaba Picasso y Picasso rompió todo eso para ir a otras búsquedas pero bueno Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuente de Todos España el 30 de marzo de 1746 falleció en Burdeos Francia el 16 de abril de 1828 o sea que él cierra el siglo XVIII abre el XIX y bueno sin duda dota de mucha influencia para lo que es finales del XIX y principios del XX y todo lo que conocemos con los ismos y las escuelas de arte ¿no? la vida de Goya siempre estuvo marcada por un montón de cosas entre comillas raras es decir siempre buscó él elevar su pintura y llegar a un nivel no nada más plástico interesante sino también socialmente él quería escalar él quería ser de la crema innata de la sociedad española ¿no? y por eso se relacionó con muchas duquesas con duques con personalidades de la nobleza y siempre estuvo rodeado de este halo místico de este halo de genio y que le abría las puertas a muchas cosas ¿no? a grosso modo es un poco lo que nos va a a encontrar lo que es Goya ¿dónde entra este cómic? bueno esta no es una historia biográfica de Goya para los que más o menos se han adentrado en lo que es la vida de Goya hay muchas partes en donde nos muestran cómo él tiene una forma de ver la vida de pintar muy luminosa y de pronto cambia de pronto de pronto su trabajo se vuelve más introspectivo más oscuro de ahí vienen estas famosas pinturas negras de la quinta del sordo y justo aquí en este cómic vamos a ver esas partes que tal vez la historia del arte no nos ha dado ¿no? desde un punto de vista ficción de fantasía y con un ambiente de terror decir que el Torres dentro de los géneros que él maneja es el humor el erotismo pero yo sí creo que en lo terrorífico es donde se siente más cómodo y donde vemos que hay más obra de él ¿no? en cuanto al dibujo vamos a ver aquí a un Frank Galán que realmente está muy bien documentado de la época de la atmósfera de lo que se espera ver para una historia ubicada en esta época y que resulta muy muy interesante ciertamente yo creo opino personalmente que esto es una gran historia para las personas que no conocen mucho sobre el maestro Goya esto yo creo que sí los va a hacer ansiarse por conocer más de él ¿por qué lo digo así? porque evidentemente cuando ya te has informado muchas cosas eres muchísimo más quisquilloso muchísimo más difícil de convencer por así decirlo entonces hay muchas cosas aunque sí hay muchas referencias y muchas anécdotas que dejan así como comentadas y que pues uno ya va entendiendo de qué va sin duda a esas personas que no van a ser adentrado en el mundo de Goya va a ser fascinante ver todo lo que lo rodeaba y por eso creo que sí funciona más hacia ese público yo supongo no es que sea bueno o malo simplemente creo desde mi visión que puede conectar más hay un pequeño librito que recomiendo este que se llama el perro de Goya lo escribe Antonio Saura y aquí nos muestra o nos adentra un poco a lo que son las pinturas negras de Goya Saura es también un pintor español que se adentra a lo que es el tema del perro y él hace toda una suite a través de eso pero este libro nos muestra cómo va llegando Goya a estas inquietudes plásticas también quien ha visto la película de su hermano de Carlos Saura sobre Goya nos va a mostrar un Goya introspectivo con mucho ambiente oscuro y mucho tema casi también fantástico que yo creo que va muy relacionado a lo que vemos aquí en esta historia el dibujo es muy interesante a mí se me hace como difícil conectar porque yo si esperaba ver un algo aunque dentro de la fantasía del terror sin el dibujo más realista tal vez más de plasta más de tinta y aquí el dibujo de Frank Galán es muy digital aquí en la parte final nos muestra también lo que son sus plantillas para lograr lo que son los colores se ve muy bien ciertamente sí sin embargo a mí como es tan digital yo tengo ya un problema personal con esto y me causa un poco de ruido sé que está muy padre sé que hay un estudio genial el propio Torres ha hablado y dicho que Frank Galán se fue también a varios salones donde estuvo Goya para interpretar la luz se fue en temporadas de invierno se fue en temporadas de sol para ver los cambios y poder generar esa atmósfera es un trabajo arduo es un trabajo muy bien documentado pero aún así yo poderoso sensual me cuesta un poco conectar por el tema tan digital bueno esa es nada más una opinión no está mal pero a mí me faltó esos salpicones de tinta eso ese meter las manos que creo que cuando hablas de un pintor se agradece si hay unas partes donde se ven plastas que se trabajó un poco la pintura y sin duda son las que más me gustaron pero un poco los bocadillos están como como en lugar de ser óvalos están como en octaedros entonces así un poco me causó ruido porque no sé si es con una intención de algún tipo de manera de hablar que también aquí la lectura nos va mostrando también un supongo una forma de hablar de esa época de cómo se hablaba en aquellos tiempos y bueno si uno lo empieza a analizar así pues sí tiene muchas cosas que lo hacen ser una gran obra pero al final para mí falta ese ese algo ese ese manchón esa esa fiereza por así decirlo que mucho se habla de los cuadros negros de Goya y que cuando esto es una historia de terror pues sí esperaba ver algo más todavía plástico por así decirlo bueno esa ya fue mi opinión personal pero sin duda es una historia muy recomendada para aquellos que no se han adentrado mucho en Goya les permite un poco ansiarse conocer más de este personaje conocer realmente cuál es la verdad detrás de toda esta historia terrorífica que nos muestra el Torres y Fran Galán bueno como decía tengo yo aquí los fantasmas de Gaudí también relacionado con un gran artista un arquitecto que hizo la sagrada familia y pues vamos a ver de qué va esta historia entonces yo voy a seguir leyendo cosas del Torres para saber más sobre de él esta primera historia creo que tiene muchas cosas positivas muchas cosas interesantes a nivel cómic a nivel investigación pero ya como en mi gusto personal un poco como separándolo si me hubiera gustado ver un dibujo mucho más explosivo más sucio por así decirlo más a la vieja escuela argentina tal vez ese es mi defecto que yo estoy enamorado de ese tipo de dibujo y me resulta difícil entrar a lo que es las soluciones digitales pero bueno ese será un tema que ya platicaremos con otras personas sobre el dibujo digital y el dibujo vieja escuela también es todo un tema bien interesante pues yo hasta aquí llego con este video espero les haya gustado y bueno nos estamos viendo próximamente con otro cómic poderoso sensual Goya lo sublime terrible de Torres y Frank Galán ¡CHECALO! ¡CHECALO! CC por Antarctica Films Argentina